¿Qué pasa chavales? Es un nuevo vídeo, yo soy TalenCrazy y hoy vamos a poner a prueba una cosa, ¿vale? Se supone que esta es la mejor forma de conseguir almas dentro del juego, no lo sé tío Estaba por Twitter y me he visto al Mother Warzone o un pibe de estos, ¿vale? Que dice, muchachos, para conseguir almas muy rápido tenéis que jugar en el modo bloqueo o lockdown en bundle, ¿vale? O lo que mejor se llama ahora, bond dead, ¿vale? Con lo cual, te metes en cuartetos, obligado, modo bloqueo, insisto, sin llenar tu equipo, ¿vale? Con esto se supone que vamos a tener 5 segundos o 6 segundos para respawnear, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el pibe en el vídeo que yo he visto? Lo que hace es utilizar la escopeta que mata de un tiro y el cuchillo arrojadizo, ¿vale? ¿Y por qué el cuchillo arrojadizo? Pues porque básicamente lo que quieres es rematar al personal conforme caigan al suelo y conseguir las bichas estas, ¿vale? Yo por mi parte voy a utilizar la badneck con un cargador ampliado, voy a utilizar el tema este del cuchillo arrojadizo Utilizo también paranoia, creo que se llamaba, que es la que te permite ver un poco ahí si la gente te ve por los laterales o lo que sea Alerta máxima en mi caso, voy a ponerlo a prueba, este es el primer método que yo he visto que puede llegar a funcionar Y vamos a darle caña, sinceramente Porque entiendo que al igual que yo, muchos de vosotros estaréis con el tiempo pilladísimo Porque queréis conseguir el diablillo, que es el mejor camuflaje de la historia, completamente gratis Y yo que sé, se supone que este es el primer método, luego si me da tiempo te enseño otro Que está bastante guapo también para farmear almas a fuego El problema de este método de bloqueo en bondes es que tienes que matar, ¿vale? Y por otra parte, el tema importante es que si no eres muy habilidoso Hay otro método que ya digo, si me da tiempo te lo voy a enseñar después y lo vemos, ¿vale? Priorizar, eso sí, el ir a por las almas, ¿vale? Dicho esto, lo voy a dejar en tiempo real Voy a ver si de verdad es rápido o no es rápido conseguir almas Yo, por lo que tengo entendido, y como yo he estado farmeando las mías Mi método que mejor me funciona, que es otro Es irme a resurgimiento individual en rotación de mapas pequeños, ¿vale? Y coger cajas 7, 8, 10 cajas, las coges muy rápido Abandonas la partida y te pones a buscar otra y ya Así vas de 10 en 10 sin rayarte mucho y sin volverte muy, muy loco, ¿vale? Dicho esto, vamos a comprobarlo, venga Pongámoslo a prueba Evidentemente, un buen truqui, pues que si eres muy bueno, pues te vas a cepillar a todos los equipos enemigos y ya ¿Vale? Con lo cual, pues bueno Cuidado Tenemos aquí un pibito Hacemos así, conseguimos Conseguimos 3 almas What the fuck Hostia, pues sí que es un modo bastante rápido, ¿eh? Sinceramente Pensaba yo que no iba a ser tan tan heavy, pero sí que es heavy, tío Así por cada kill te vas a llevar 3 Pues ya me dirás, ¿sabes? Hola, no veo Y me gustaría ver Ya sabéis que aquí lo importante siempre es rematar, ¿vale? Si no, no hay nada que hacer, bro Vale Y tenemos otras 3 Vale Pues se supone que cuando lleguemos al máximo Nos quedamos aquí bastante tranquilos, tú Pues no tenía pensado yo llegar A las... A las cuantas eran, tío A las... A las mil, ¿eh? Pero sinceramente me está callando la boca O sea, yo que soy un jugador promedio De verdad, no es tan difícil entrar aquí y matar Porque respawneas constantemente O sea, es... Es una pasada De verdad, os lo digo Que esto es una... Esto es una... Esto es una movida, bro Sinceramente ¿Ves que haces así? Placa, placa, placa Y te las va llevando Y ahora me voy para arriba otra vez Tengo 34 balas Voy a aparecer ahí Voy a enchufarle a alguien por la espalda Me están viendo por izquierda F, me siguen viendo por el otro lado No pasa nada ¡No! ¿Por qué me haces eso? Y por supuesto Meteros en solitario, ¿eh? No hay ningún tipo de problema Vais a respawnear Yo estoy flipando, ¿eh? Esto es una prueba en tiempo real De verdad Si os hacen falta las... Almas Venir aquí y sacaros esto, tío No, no No lo conocía, sinceramente No lo conocía Y mira que he estado farmeando con un mongolo en... En el... Otro modo normal y corriente ¡No! ¡No! ¿Por qué me haces eso? Esto es lo de siempre, ¿vale? Que también me estoy dando yo cuenta Según lo bueno que seas Tardarás más o menos, ¿vale? Lo importante No pierdes las almas Se te van quedando ahí estackeadas He conseguido 13 en este par de minutillos Que llevo de vídeo Esto es una... Esto es una pasada, ¿eh, bro? Esto es una absoluta pasada Sin más Creo que voy a cenar Y me voy a poner aquí a farmear Mierdolas de estas, tú ¡Ay, ay, ay! No me hagas eso, no me hagas eso Me hagas eso, me pongo nervioso Hola Tío, tío ¿Estáis todos ahí en serio campeando? De verdad, ¿eh? Qué vergüenza Que sin con... Sonería Sin vergonzonería Espera tú Voy a cogerme el cable este Voy a recargar antes de subir Bastante chill Sinceramente Creo que ese ha sido el primero Que he visto Que no me ha dado Almas de estas, tú Es raro, tío Déjame un segundo, por favor Hola ¡Ah! Y me mata con eso No te puedo creer En fin Podría acabar el vídeo Y podría irme Esto demuestra Que he conseguido 13, 15 almas Mucho más rápido Que con mi método De irme al solitario Resurgencia No sé qué No sé cuánto Si no estás aplicando este método Eh... Hazlo Sin más, no No te calientes Tampoco demasiado Esto está estudiado Yo por eso me encanta Ver tanto Twitter Y esas historias Porque la gente Es muy friki Y se las sabe todas, tú Sin más Hola ¿Alguien se quiere morir, tío? ¿O no? Pues nada, tío ¡Para, para, 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 para! ¡No me cojas saltando, hombre! Déjame cortar el cable Del parachute Ya me da igual, eh Vais a tragaros el gameplay Completo En cuanto llegue a 20 Me piro Voy a tranquilizarme Porque me estoy tilteando Un poco con la tontería Hecha de respawnear y tal Como veis Podéis morir todas las veces Que queráis, ¿vale? En ningún momento Perdéis las almas No rayarse por eso ¡Hola! Vale Tú para tu casa ¿Y qué pasa, tío? ¿No me das almas Tú a mí o qué? ¡Mmm! Estamos experimentando, eh No me ha molado Que no me dé las almas También te tengo que decir, eh ¡Hola! Te he visto aquí, amigo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Cómo saltas de esa forma tan ofensiva? Entiendo que las almas solamente te la da El que mata, ¿vale? Porque digamos que las captura O algo así por el estilo Y si no, no me estoy enterando Porque a mí estos dos últimos chavales Que he matado No me las están dando, eh Ya sabéis que esto es un experimento En condiciones perfectas Pues bueno Pues te las farmeas rápido Que no son en condiciones perfectas Pues tampoco pasa nada Y también a ver Si por hacer la gracia Es ser un modo especial No Digo, no sé Si por si acaso Por hacer la gracia Te dan almas también Las cajas azules Que los otros modos no te las dan Aunque esta sí que te la da ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico, papu! Estupendo, eh La verdad Creo que voy a subir el vídeo Me voy a ir al salón Me voy a hacer un sanguchito Y me voy a poner a viciar a esto Como un desgraciado Porque... Porque sí, tío Porque renta Y porque funciona, hermano Hola Cuidado, tío Así te vas a morir, eh Crack Máquina Tío grande Voy a ponerme esto Voy a hacer Tal que ¿What? ¡Perdona! Lo mismo me podría poner un arma con mirilla Lo mismo Digo yo, eh Digo yo Tampoco lo tengo tan claro ¿Cuánto llevo de vídeo a todo esto? Si es que llevo 8 minutos Y ya me saca las 20 Se podrían sacar Bueno, las 20 Las 14 Hostia, el límite está en 25 Pensaba yo que el límite estaba en 20, bro ¡Buah! Pues tremendo esto, eh, bro No contaba yo con tanto... Tanta fusividad Hostia, pues entonces sí que es verdad Que me puedo poner entonces Un francotirador O alguna historia de estas ahí Cicladísimas Y... Y te las sacas incluso antes, tío O sea, sinceramente Me da la sensación de que estoy rompiendo el juego Que alguno dirá ¡Eh! Si tardo 10 minutos para conseguir No sé cuánto ¿Qué quieres, bro? Seguramente tú eres más rápido y mejor Pero yo que dependía de sacarme partidas en solitario Sin ningún tipo de truco Pues me como una mierda Aquí estáis viendo cómo juega alguien con teclas de ratón Que por cierto Me las estoy farmeando con mandos, ¿sabes? En la tele del salón Que esa es otra ¡Hola! ¡Puto susto de mierda! ¡Yeeh! La tela con los screamers estos, eh ¡Hola! ¡Hola! ¡Aguau, guau, guau! ¡Alto, alto, alto! ¡Es que me da igual, bro! ¡Es que me da igual! ¡He llegado! ¡Te la has robado! ¡Me he llevado las gemas! ¡Esta es lo único que quiero! ¡No quiero más! Tremendo, tío Tremendo Bueno ¡Carencias! Ya sabéis Lo que te acabo de decir ¿Vale? A veces matas a alguien Y literalmente No suelta No suelta nada ¿Vale? Por el simple hecho de que No mataba a nadie O creo que esa es la razón ¿Vale? Con lo cual yo ya Podría abandonar Y quedarme con todas las almas estas Y pirarme Que yo creo que es lo que me renta más Por el tema de no hacer el vídeo más largo Pues ya es tontería O sea, el truco O sea, es que no te voy a enseñar Ni el segundo método Porque el otro Bueno, te lo comento Si lo quieres Era irte al Al observatorio Y farmearte absolutamente Todas las mierdas que Que puedas Debajo del observatorio Que está lleno de cajas naranjas Porque es una zona Especial De lo que viene siendo el El tema este Bro El El easter egg ¿Vale? Con la tontería de Bondel Uy, de Bondel Ya no sé ni lo que digo Tío Estoy aquí nada más que deseando Seguir Con las ansias Consiguiendo más Y más Y más Y más Cuidado, tío Cuidado, tío En fin, gente Abandono Teníamos 259 ¿Cuántas tendremos ahora? No quiero hacer el vídeo más largo ¿Cuántas tenemos ahora? No lo veo 278, bro En fin Lo dicho Subo el vídeo Te echo el favor del fin de semana Vicia como un cochino Y pásatelo bien, tío Sin más No No es necesario No es necesario Seguir perdiendo el tiempo Voy a cenar algo Y voy a viciar Porque me apetece Hasta mañana